Durante este fin de año, los índices de robos, hurtos y estafas suelen aumentar debido a que las personas tienen dinero en efectivo para realizar sus compras, Natalia. Así es, Nairo. Por eso las autoridades brindan las siguientes recomendaciones a los ciudadanos para evitar ser robados en esta Navidad. En el municipio de Sonzón, por ejemplo, tocan a la puerta individuos preguntando por ollas viejas o joyas que las personas desean cambiar. En ese momento es suministrada una sustancia que le permite a los ladrones sustraer elementos de las casas sin que las personas se den por enteradas. Igualmente, cuando vayan a hacer sus compras, tengan muy bien asegurado su dinero, sus elementos. Recordemos que hay personas escrupulosas que están esperando el factor de oportunidad para poder robar sus elementos. Igualmente, los comerciantes, cualquier persona que vean, que teniendo en cuenta que nosotros somos unos municipios muy tranquilos, ver esas personas que verdaderamente no son de la región y que están no en el entón o en son de la compra, sino de observar cuál es el factor de oportunidad para poder hacer el hurto. En sus casas, tengan seguridad de sus elementos cuando van a salir a viajar, tengan recomendada su casa a una persona de confianza, que le pasen revista, que ingresen, que verifiquen que están todos sus elementos ahí. Y, sobre todo, si llegan personas de pronto a golpear su puerta, ofrecerle algunos servicios, como sea de cambio de ollas, que limpieza de oro, que venimos de una empresa X o Y para hacer algunas reparaciones. Si ven alguna desconfianza, llámenos, que oportunamente llegaremos a atender y a verificar quién es esa persona. Sumado a esto, el comandante de policía del distrito brinda otras recomendaciones para tener en cuenta durante el fin y comienzo de año. Igualmente, tengan mucho, mucho, mucho cuidado con sus hijos, con sus familiares, que no vayan a tener inconvenientes sus hijos en lo que es la quema de pólvora. Se lo pedimos con todo el cariño la Policía Nacional. Estas fiestas son para pasarlas felices. No vaya a ser que se nos dañe una Navidad por una quema de nuestros hijos o que alguno de nuestros familiares pueda ser afectado por la pólvora. No nos confiemos. Estamos en una jornada navideña donde es cuando las personas que realmente vienen a hacer otras actividades como el hurto aprovechan para quitarnos nuestros elementos. Para finalizar, las autoridades policiales invitan a la comunidad a realizar el llamado al cuadrante o estación de policía ante cualquier hecho sospechoso que se presente en sus barrios o sectores. Gracias por ver el video.